Comenzando, una tarea muy importante que es reunirnos con las distintas instituciones, entidades del quehacer cotidiano y de nuestro medio. Hoy estuvimos reunidos con representación de la Cámara de la Construcción Local, como también del Colegio de Técnicos y Profesionales. Y para nosotros el Colegio de Técnicos es muy importante porque desarrolló una actividad fundamental en materia del relevamiento de obras, de administración de obras, de la Dirección Técnica de Obras, de lo que es la instalación eléctrica, que también tiene que ser autorizada por el municipio. Así que la verdad que con una acción que se empieza a movilizar en torno también de la situación actual donde las actividades profesionales individuales van a empezar a tener habilitación, si Dios quiere, en la salida de este protocolo de aislamiento físico-social que se da en toda la Argentina producto de la pandemia mundial. Así que con grupos reducidos analizando el rol que tienen los técnicos dentro del desarrollo de toda la actividad regulada por el municipio y también propiciando la posibilidad de que nos brinden herramientas técnicas para el blanqueo de construcciones, para que la gente pueda hacer su relevamiento de construcción y también gestionar la actualización ante el municipio o la aprobación de planos de obras que ya haya finalizado. Distintas acciones que tenemos pensado trabajar junto al Colegio de Técnicos. Empezamos a trabajar la plataforma de Ciudad Digital que tiene que ver con obras accesibles que nos permitan que se pueda gestionar todo el trámite de permiso de obra, de aprobación de proyectos, de final de obra y de aprobación de loteo en forma digital, que esto facilita muchísimo al profesional y al comitente, nuestro contribuyente, vecino, vecina a gestionar por el municipio de la Ciudad de Resistencia y buscando la forma de que esto sea ágil y que permita también que podamos empezar de a poquito a blanquear un montón de construcciones que durante muchos años los vecinos, las vecinas van haciendo en los distintos barrios, a poquito, pieza por pieza y bueno que luego necesita tener regularizado todo su expediente dentro del municipio. Para nosotros es importante tener esta reunión que nos otorgó el señor Intendente porque en primer lugar queríamos agradecer por la decisión política de la implementación del sistema digital de obras privadas, es un sistema que realmente va a beneficiar al profesional como también a los vecinos, a los comitentes, nosotros como colegio técnico ya lo teníamos implementado hace más de un año el sistema digital, eso nos favoreció que durante esta pandemia en distintos puntos de la provincia nosotros igual podíamos seguir recibiendo documentación técnica de todos los profesionales que en distintas localidades lo podían hacer. Trajimos propuestas de regularización de obras no declaradas con un sistema de moratoria que se va a aplicar Dios mediante a mediano plazo, teniendo en cuenta que estamos saliendo en esta desescalada muy lentamente. También trajimos la propuesta de un hospital de asesoramiento de obras para aquellos vecinos que tengan necesidad de hacer una consulta dentro de nuestro colegio y que sea otorgado ese beneficio por el municipio para que nosotros lo podamos hacer y aquel vecino que no cuente con las posibilidades pueda recibir un asesoramiento de parte de nuestro colegio técnico. El señor intendente nos escuchó y bueno, que es lo más importante y bueno, va a ser un largo periodo de trabajar todo en conjuntos, todo en equipo para salir adelante con todo esto y bueno, fue muy, la verdad que bastante positivo. Con esto le vamos a dar cierta legalidad a todo, es lo que más venimos a pedirle. Somos una gran familia de técnicos que generalmente nuestro trabajo depende de la actividad independiente y nos sentimos muy escuchados por el intendente y venimos a presentarle una agenda de trabajo que podemos ir armando, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y particularmente lo que vinimos a ofrecerle es el tema de nuestra página web donde nosotros tenemos información actualizada sobre el ámbito profesional y que estamos buscando que el profesional encuentre allí toda la información correspondiente al ejercicio profesional. También vinimos a ofrecerle el espacio para poder comunicar, para poder llegar a los profesionales y estamos totalmente dispuestos, digamos, a poder trabajar codo a codo, ¿no es cierto?, en esta pandemia para que podamos salir juntos lo más rápido posible. La página es bastante simple, técnicoschaco.org, es una página que tiene alcance provincial porque no solamente estamos en Resistencia, sino en todos los municipios de la provincia. Gracias.